Solamente una dosis de la vacuna ha recibido la mitad de los estadounidenses. Todo esto son conversaciones que se unen, ¿no? Sí, pues la verdad es que con Nueva Zelanda en sus condiciones, yo estoy de acuerdo con que lo hagan, pues no tienen prevalencia si tienen un caso y pueden rápidamente cerrar para prevenir que si hay un brote completo, se puede hacer, pero no es práctico en todos los lugares. Sin duda, en el sur de la provincia tenemos más población que en el país entero de Nueva Zelanda. Es muy diferente la circunstancia. También en términos de cómo el gobierno puede ayudar. Bueno, ¿hasta qué punto se va a endeudar más el país? ¿Hasta qué punto se va a pagar más por no trabajar que por trabajar? A algún punto todos nosotros que estamos pagando taxes lo vamos a pagar. Yo puedo opinar de un punto de vista médico y claro, si podemos parar el brote, si podemos mandar que todo el mundo se vacune, al mismo tiempo está la parte política, la parte de libertad y yo voy a apoyar por lo menos que la gente tenga opciones. Esta mañana llevé a mis niños a la escuela y déjeme decirle, un 80% de los niños tenían máscara puesta, aunque no hay un mandato, no hay un requerimiento, pero los padres están tomando conciencia y responsabilidad y es su decisión. Los míos fueron con máscara. Yo creo que tiene que haber un balance entre esa responsabilidad personal, esa libertad personal y lo que nosotros mandamos como gobierno. Y no lo digo que vamos a estar correctos en ese balance, pero lo que sí está claro es que las vacunas protegen, está claro que las máscaras se deben usar, no van a ser mal, y está bastante claro que tenemos que tomar toda la conciencia y todas las políticas para no propagar el virus como lo podemos hacer sin máscaras, teniendo eventos de mucha gente, ese tipo de riesgo que no debemos tomar porque sabemos que estamos viviendo contra una pandemia extremamente alarmante, extremadamente peligrosa. Quiero preguntarle algo a la doctora porque quiero aprovechar que tengo una epidemióloga y nosotros somos clínicos. Desde el punto de vista de epidemiología y de salud pública, doctora, lo que dice Marlow tiene sentido para muchas personas, esto básicamente es a criterio de los padres si usan la máscara o no, pero desde el punto de vista de salud pública, ese 20% que no uso máscara, eso es suficiente para crear un brote. Y ahí es donde viene el argumento del mandato. O sea, ¿cuál es el argumento a favor de eso, del mandato? Cuando se exigen o se crean estos mandatos es para proteger a toda una población. Estamos en un país de libertades y estoy de acuerdo con el doctor Marlow. Nueva Zelanda tiene una característica muy diferente, pero sobre todo, más que su economía y su geografía, la población de Nueva Zelanda se ha caracterizado que desde la infancia ellos han aprendido a ser solidarios y piensan como grupo. Nosotros tenemos un pensamiento más individual. Y las enfermedades respiratorias y las enfermedades y los problemas de salud pública como este tienen un componente de comportamiento que puede afectar severamente todo lo que se ha logrado. Si tenemos lo que se llaman bolsillos o pequeñas áreas de personas que no cumplan con lo que estamos tratando de hacer, se retrocede y volvemos al cansancio y volvemos a lo que no queríamos y se arriesgan vidas. Aquí el problema no es de que se está perdiendo dinero, es de que estamos perdiendo vidas valiosas. Y en estos momentos la población que siempre hemos tratado de proteger, que es la población infantil, es la que se está afectando de una manera más severa. Así de que los mandatos no suenan bonitos, no nos gustan, pero ayudan a salvar vidas y sobre todo la de nuestras nuevas generaciones. Y Marlon dijo algo muy importante, como papás tenemos también esa responsabilidad de ayudar a nuestros hijos y eso es algo individual. Así que se los dejamos de tarea, ¿verdad?